Buenas tardes los saluda Forros y funda Sánchez Perú, en esta oportunidad les estamos mostrando sonido tubo de escape, línea en acero inoxidable en Kawasaki Z14, tubo de escape a Caprovic como pueden observar esta belleza, instalado con su línea en acero inoxidable, escuchen el sonido de esta belleza ya saben amigos estamos ubicados en la avenida aviación 1504 al costado del grifo primas de Lóbalo a Riola Lima Perú whatsapp 997 741 883 por favor llamar ya que las redes sociales y el whatsapp está saturado para mayor respuesta más rápida o visítanos para tener el gusto de atenderlo en nuestra tienda de la victoria o chorrillos o en la tienda de huánuco gracias bendiciones